¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí al canal de Raton Gris. Vamos a seguir donde lo dejamos, ¿no? Que posee básicamente aquí en... En... no lo sé. En este lugar voy. Después de haber destruido casi todo, ¿no? Vamos a ver... Ahora estamos en problema muy coherente. Creo que tenemos estabilidad, pero tampoco es que sea la gran diferencia. O sea, nada más está como una munición y se tarda una vida. Pero bueno. Munición silenciada del fusil. Una. Una negrosa. Bueno. Está bien. Está bien. ¿Qué le puedo decir, no? Parece que por ahí que todo está ya... Mira, es un camino opcional. Y me bajo, vida. Ya basta. Esto no lo salta, ¿no? Bueno. Creo que por aquí no hay precisamente nada, ¿no? Ya estamos un poco en una FMA. Esto lo cambia. Creo que no hay nada más, ¿no? Sip. No hay nada más. Aquí tampoco. No. 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 Qué pedo, gambes. Eh, no. Creo que la MP40 no baja nada. Por lo menos en este juego no baja nada. A ver, ¿tengo? ¿No tengo ni? Ah, tengo cinco. Bueno. Voy a ir con pistolita. Uff. No lo sé, ¿eh? Ese tipo tiene pinta de ser importante. Seguro que tiene algo útil. Mmm. ¿Qué hago? Ahora es que no sé. Me va a ver. Me va a ver. Me va a ver. Voy para abajo. Me agacho. Es que no sé, ¿eh? No sé, 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 no sé ¡Suscríbete! 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 Todos están escondidos Ahora ya no ¡Puf! Es que este tipo no se mete ni la cabecita Tengo muy pocas vadas. Pensé que estaba con los vadas normales. Bueno. No. Entonces, ¿os de acá? No. 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 ¿La torre? ¿Y eso de qué? Pues quién sabe No lo sé Bueno, voy por la pepa fuerte Aquí no tiene nada Justo lo que estaba buscando El documento dice que los cargamentos se están enviando a Alagra Y han tenido problemas con la mafia Que está robando en el muelle Bueno, esa... Le corté la... La expiración al parecer No veo nada, eh No sé Foco grande ¿Qué? Ah, ¿qué? Hay uno, dos, tres, cuatro Hay cuatro Más o, tres O ¿Qué? No, 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 no! No puede salir un francotirador ¿Vale? no me la creo me voy a estar tirando el viola no 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 ni una no vaya no sé dónde estaba sabes pero bueno ok qué 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 es esto a eso no vuelves un cambio ahora sí hay donde está el blanco tirador tal vez no 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 está allá no no sé cómo sea hay problema no 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 ok no 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 ahí solo hay uno Ok, por favor no se puso un poco Ahí está uno Y el otro, ahí está Y el otro allá atrás Por no decir que todos están viniendo Ok, por favor Ok, por favor Ok, por favor Ok 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 Ok, ya me quedan dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada más. ¿Se puede jugar también por...? ¿No puede ser por atrás también ahí? ¿En serio? ¿Qué pasa?, ¿No puede ser? Sal, 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 sal. Así que no puede ser que salgan por todos lados y aparecen un hit. No tengo munición normal. Y una de estas, uff. Eso es todo. ¿Vale? 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 Eh, no hay nada más. ¿Vale? Aquí ponen unos cuantos tanques, eh. Supongo que se le doy a ese esposo también al otro, ¿no? Voy a intentarlo. Supongo que se le doy a este. Ah, pero yo no tengo todo completo. Este de aquí. Ah, sí. Ah, ok. Hola. Mmm, bueno. Bueno. ¿Vale? Bueno. Ok. Ok. Nice. Uff. Uff. La viste. Volvió a meter un golpe de Susuke. Que duelen bastante, eh. Ok. Alerta, espero. No se me ven, supongo. ¿Qué es eso? Oh. No. 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 Ay, por cierto, yo estoy acosada. ¿Qué onda? No me lo sé. Ya, ya se lo voy a disparar, sí, eh. No. No, no, no. Pues sí. Ahí le dispara a la silla. Voy para arriba. Voy para arriba. Voy para arriba. Ahí está uno. 80 metros de aquí. Ah, mira lo que hicieron. Ok. Allá no hay nada. Mmm, allá tampoco. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Y uno de esos. Ah. Ok, ahí está uno. Ok, ahí está uno. Ok, ahí está uno. Ok, ahí está uno. no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas por aquí! ¡Suscríbete! 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 como hay a ver aquí tú vamos a ver qué no le doy va demasiado rápido como para si quiera darle bueno este no se ni como le diría esto era bueno bueno este no se ni como le diría esto era bueno es que ahí está esa cosa pero no voy a poder bueno eso creo que no encuentra no 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 es tan lejos dos setenta dos ochenta dos sesenta dos dos treinta dos 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 cinco Oh, que privada. ¿Cómo le doy a este tipo? Cuarenta, cincuenta. No encuentro nada más. 190. Perfecto. Aunque me temo que con el ruido voy a llamar demasiado la atención. Si bien, no hay nadie. 200. 200 débiles, torpedo. Partillera. No está 250, tampoco es que... 300, es por ahí volando. Ah, es que voy a tapar este, ¿sabes? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, estoy estando muy lejos de ahí, ¿verdad? Ok Entonces estoy aprendiendo por esto No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué? Malacrua Malacrua Vamos a matar No sé... no sé cómo pasó pero... Aquí no hay nada más No estoy en serio, tampoco es... No sé... 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 Oh... Eso es nuevo, eh? No sé... No sé... Bueno, bueno... ¿Y este? Un pecado de novio No sé... No sé... Esto debiles conductor, artillero, torreta, grúa de izquierda, grúa de derecha, o sea, bueno. Tu, what the hell, no sé dónde serán tantos, se supone que yo ya los había matado, mmm. Creo que por aquí se va a quedar esto, así que hasta la próxima.